que tal amigos muy buenas noches me da un gusto saludarlos yo soy Paco Valdés y esta es una emisión más de su programa trayectoria y pues bueno que les agradecemos mucho que estén acompañándonos esta noche y pues si tenemos una invitada de lujo a la cual quiero presentarles ella es una gran amiga un excelente cantante una gran una gran persona usted yo creo que ya la conocen está hoy con nosotros Carla Lozano del grupo Flamingo Carlita cómo está muy buenas noches hola Paquito muy bien muchas gracias muy contenta de estar aquí en tu programa de trayectoria después de ochocientos sesenta y cuatro días con veintitrés horas ya estamos acá no hombre no bien agradecidos que estés aquí con nosotros oye pues bueno este yo creo que vamos a arrancar como empezamos siempre este programa yéndonos en orden cronológico te parece me parece órale ahí va dónde dónde es originaria Carla Lozano y cómo llegaste o de dónde surgen tu gusto y tu afición por la música bueno yo soy del mero Monterrey hace unos 18 años Monterrey perdón es que se cortó Monterrey aquí en Monterrey ajá ok tú me dices si estamos bien dale dale nací aquí en Monterrey y bueno desde un grupito ya sabes esos grupitos de baile y estuvimos en un programa de televisión que se llamaba diver diver divertidísimo pero yo actuaba y bailaba ok siempre siempre me gustó cantar cuando ya el programa creo que estuvo al aire como dos años y medio aproximadamente y pues ya sabes yo niña triste y todo yo decía bueno pues quiero hacer algo yo quiero seguir con esta onda de de la artisteada y pues a mí me gusta mucho cantar entonces me acuerdo que la productora yo también tendría unos 11 años 12 años eso donde salía este programa salía en el canal 8 que ahora es TV Azteca ajá en las instalaciones de TV Azteca entonces la productora me dijo a ver pues si te gusta tanto cantar cántame algo entonces donde me oyó me dijo oye niña porque hasta ahorita porque hasta ahorita estás cantando lo hubieras hecho desde un principio y hubiéramos tenido más más variedad no no sólo la onda de la actuación y la bailada tú ahí no y bueno pues a partir de ahí ya que alguien me me dio la aprobación ajá y dije bueno me dicen que si canto bien eh pues ya empecé a a a meter mucho en la onda de de la música y todo esto y empecé a trabajar a los 16 años cantando ok bien chiquilla muy chiquita con un con un grupo chiquito en restaurantes y bares de de hoteles y pues ya de ahí para real después me escucharon eh músicos me invitaron una banda que era banda festival era banda versátil mande banda versátil era una banda versátil festival estuve en festival un tiempo y después mi socio y yo decidimos salirnos y formar nuestro concepto pensando en la onda de grabar y formamos flamingo entonces eh en ese en esa época estaba muy muy fuerte esta onda de la música grupera ya sabes liberación este los miel pegazo eh tropical panamá todos esos grupos y no había en ese entonces mujeres cantando entonces flamingo se forma con la idea de grabar inmediatamente y eso fue lo que hicimos grabamos el primer tema que grabamos fue contigo sí y este y fuimos con a tocar puertas a las disqueras y dimos con don basilio villarreal que era dueño de discos de lv ajá y nos escuchó y apostó y ahí fue donde empieza ya la historia de de flamingo ok pero estabas seguías tú estando chiquita no cuantos años tienes cuando empezó flamingo muy chiquita cuando empecé flamingo tenía 18 años pero desde el principio fue un trancazo porque esa que decías tú contigo sí yo creo que fue lo que desde ahí para adelante no cuantos cuantos discos grabaron en total mira grabamos seis discos ajá y yo hice ya un proyecto diferente como carla y flamingo que es el séptimo disco y ahorita estamos ay con una sorpresa que al ratito te voy a platicar bueno ya te había dado ahí un adelanto la primicia ahí por ahí sí y entonces bueno viene contigo sí viene eh pachuco eh me enamoro de ti de rodillas ante ti muchos temas todo ha terminado que cantaba mi compañero reinaldo hasta que llega quiero tu vida y pum o sea ahí sí fue ahora sí que algo que pues ni siquiera nosotros nos esperábamos quiero tu vida en qué disco fue quiero tu vida fue en el tercer disco y es es una historia muy chistosa de esa canción de quiero tu vida a ver pláticanos porque me acuerdo que estábamos grabando amador alvarado que en ese entonces era guitarrista de liberación nos estaba ayudando con los arreglos y nos faltaba en ese entonces este don basilio de discos de lb nos daba la libertad de grabar lo que nosotros pensáramos que era lo correcto no lo que podía funcionar entonces en ese entonces en ese tiempo se tenían que incluir 10 temas en cada disco todavía tengo yo bueno me tocó sacar un dos LPs te acuerdas de los LPs sí claro entonces nos faltaba un tema para esto yo ya le había dicho a mi socio 30 mil veces es que quiero grabar quiero tu vida quiero grabar quiero tu vida y quiero grabar ay no Carla no alucines ese tema nada más no bueno total nos faltaba un tema y yo es que por favor quiero grabar quiero tu vida que es un cover esta canción la cantaba María del Sol entonces este me dice amador que estaba en liberación a ver cómo va la canción y yo no pues va así y así pero todavía me faltaba un pedazo mí de letra que no tenía no me acordaba muy bien me acuerdo que nos fuimos rapidísimamente a una estación de radio hablamos por teléfono para pedir que nos pasaran la grabación y ya lo recogimos ya sé que yo la letra tal cual como era te digo era un cover y amador de inmediato dijo este es este es el tema este es entonces lo grabamos y como que a todo mundo le empezó a gustar y a la hora que ya llevamos el ya el material a la disquera para la gente ahí de mercadotecnia ellos siempre escogían el sencillo entonces me habla mi socio por teléfono y me dice pues ya escogieron el sencillo y que crees le dije no no me digas es quiero tu vida y me dijo si efectivamente yo no pues muy bien oye pues sale quiero tu vida y pum el trancazo no gracias a Dios funcionó muy bien llegó hasta a colarse ahí a Estados Unidos nos contactan de Fono Visa el señor Guillermo Santizo y nos firma Fono Visa todo por quiero tu vida eso o sea es una canción que la verdad yo insistía insistía y nadie la quería grabar y resultó ser ahora sí como que el el icono no la bandera de nosotros claro oye pero desde el principio ahorita que decíamos de los demás temas este yo creo que desde ahí empezó lo lo fuerte de Flamingo que tan diferente o que tan difícil fue para ti que llegar así como que el éxito no de trancazo se batalla para eso fíjate que si se batalla bueno en mi caso en mi caso se batalla porque fue de un día para otro la locura o sea que en el momento en que salió el tema en la radio al a la semana ya estaban los primeros lugares a los 10 días ya nos estaban hablando de Fono Visa a los 15 días ya estábamos en trámites para visas de trabajo y compañía de representación fue todo muy rápido y yo tenía a Bianca mi hija chiquitita chiquitita de hecho yo trabajé mucho tiempo embarazada y pues ahí no tienes chance de decir que no y vienen las giras vienen las giras de promoción vienen las giras de trabajo entonces para mí sí fue un poquito complicado porque pues tenía que dejar a mi hija chiquita aquí o sea sí me perdí de muchas cosas pero también le doy gracias a Dios porque tuve oportunidad de conocer lugares que no me imaginé que iba a conocer nos aventamos todos Estados Unidos es que quiero tu vida de verdad fue una locura fue difícil pero fue al principio más que nada la onda de yo adaptarme en mi rol de mamá y de seguir trabajando y este pero fue bueno algo maravilloso que no se me va a olvidar nunca muy muy padre también por esa canción estuvimos tuvimos nuestro primer baile masivo en la expo con la mafia que para mí esa experiencia yo creo que para mí esa experiencia yo creo que ha sido de las mejores de mi vida había cerca de 90 mil personas ahí y toda la expo cantando bueno me acuerdo que a mí se me salieron las lágrimas de era algo muy muy padre de emoción de felicidad sí no como no me imagino oye y yo creo que al menos platicando con muchos músicos que que han pasado por aquí por el programa obviamente todos coinciden en que es muy difícil el digamos que el salir de gira el dejar a la familia por mucho tiempo me imagino que en tu caso como mujer pues era mucho más difícil más difícil y más doloroso porque te digo que en Bianca que por cierto ayer tuvo su graduación soy la mamá más orgullosa del mundo ya tengo toda una licenciada en casa bien que estaba chiquita 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 te estoy hablando que tenía dos años ya como para cuando cumplió tres años yo ya no podía o sea no no podía viajar tanto sin ella y empecé a cargar con ella y me acuerdo que mi hermana menor Angie también le dije vente y tú me ayudas en lo que yo canto tú cuidas a Bianca y todo y ahí como que ya ya no se me complicó tanto porque ya la tenía yo conmigo y lo que me dolía era perderme ya sabes sus primeras palabras cuando empezó a caminar sus primeros pasitos pues todo el tiempo estábamos nosotros de viaje en giras y giras y giras entonces sí fue complicado pero te digo no ya poniendo las cosas en una balanza no lo cambiaría por nada tuve la capacidad de combinar el hecho de ser mami y él con mi trabajo en algún momento y ya todo empezó a cobrar sentido un sentido diferente claro no 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 pero qué padre oye otra cosa en cuestión de discos ahorita ya hablaste más o menos cuáles fueron y los éxitos y todo algo que yo digo a mí no no me queda muy claro no 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 pasé yo por una etapa así de ese tipo pero por ejemplo ni conozco mucho de eso en cuestión de los discos hay ahí como como digamos cuál es el negocio del artista realmente el disco es el negocio del artista o es las presentaciones cómo se maneja esa esa parte es una pregunta bastante interesante antes si era el negocio ahora por supuesto que no ahora con todo lo que existe de las redes sociales de youtube de todo eso todo el mundo la piratería que es lamentable pero pues es algo que existe el negocio para nosotros son las presentaciones personales y además antes te digo yo yo viví todo eso la disquera nuestra disquera nos pagaba las producciones ahora las producciones que hacemos las tenemos que pagar nosotros entonces si es un poquito complicado pero pues al final de cuentas la gente que nos ha seguido durante toda nuestra carrera nos ha apoyado yo tengo mis discos que por cierto aprovecho si alguien quiere adquirir mi más reciente disco y llaman de hacer discografías ahí por este contigo paquito este si me hace el favor hay que me pase el contacto a la gente y ahí tenemos algunos discos los discos en físico los vendo yo mis hijos por ejemplo este último que tengo y las discografías completas que me piden mucho pero definitivamente ahorita la onda del disco no es negocio los discos los compra la gente perdón que le gusta tener el disco en físico y que los colecciona pero en realidad las presentaciones es lo que es el negocio para nosotros ya perfecto no 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 esa parte al menos ya quedó más más claro no para para todo para la gente en general no que no sabemos muy bien cómo está cómo está ese negocio pero yo creo que lo siguen haciendo por para mantenerse vigente no también con el público porque yo sé que la mayoría de la gente yo creo que te pide las canciones los éxitos y todo pero también hay gente que quiere seguir oyendo cosas nuevas no sí que quiere cosas nuevas y que te digo que quiere los discos o sea muchas veces a mí me decían bueno las plataformas digitales pues sí sí están y está el disco y algunas canciones y todo pero hay gente que me dice no es que quiero el disco quiero que me lo mandes y que me lo firmes y lo quiero tener dentro de mi colección entonces no 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 me traje ahorita ninguno pero ahorita en una chancita voy y lo traigo para que para mostrártelo y que lo veas y que la gente que esté interesada están oye para regalos de navidad hasta justo en el momento claro justo en el momento y a un súper precio y no lo van a encontrar en ningún otro lado más que aquí conmigo y ahora contigo oye es que efectivamente luego ya hay de hecho hay discos que se hacen muy coleccionables digamos como la barajita difícil no de los álbums exacto sí y qué padre que todavía sigan existiendo físicamente no sí sí los tenemos y aparte es también como una un rollo personal como una satisfacción por ejemplo este disco el más reciente que es el que tengo ahorita a la venta que se llama no soy como tú es un disco que con colaboración de mi querido amigo y compañero Emanuel Dex Emanuel Garza hicimos todos los arreglos este disco si yo lo siento muy muy mío yo escogí prácticamente bueno Dex me ayudó con uno o dos temas que me dijo oye pues vamos a meter esto porque estaría padre y metí mi cuchara en todo en los arreglos hice mucho la onda de me gusta mucho a mí las armonías vocales la onda de jugar con las voces que si sea la cumbia sabrosa que nos gusta pero que también tenga su grado de rico de riqueza melódica en armonías y en todo eso entonces yo sí metí 100% mi cuchara te digo Dex y aparte Emanuel es que sí le digo yo Dex y yo es así como que estamos súper conectados yo no ejecuto toco un poquito de batería y un poquito de piano pero me entiende perfecto lo que quiero entonces para mí es maravilloso trabajar con él y este disco sí es muy muy mío el que está ahorita el que tengo físicamente el que te comentaba que tenemos a la venta que se llama No Soy Como Tú y pues ya en el próximo también 100% yo eh hablé ahorita que te platiqué de ese proyecto eh yo hice cambié arreglos cambié prácticamente todo y este digo la onda de tener el disco físicamente es ahora sí que para tu egoteca personal para tu satisfacción y saber que tú lo produces que tú lo diriges y todo es es muy padre tenerlo tenerlo contigo claro no que padre ahorita platicamos también de ese nuevo material oye y este y este último que es que que estás que el que tienes ahorita ya digamos que físicamente no eh qué qué tipo de música eso son cumbias me ahorita comentabas que era algo así sabrosón pero qué más manejas tú también baladas y es que digo realmente últimamente hace poquito que te escuché este cantar sigues teniendo una voz privilegiada no es muy padre yo creo que 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 mucha gente te diría ay no pues que el cantar cumbias o eso te queda corto todas para mucho más este qué manejas ahí en ese en ese disco bueno en este disco grabamos eh la gente siempre nos pide mucho quiero tu vida entonces volví a grabar quiero tu vida en cumbia y la grabé en acústico en balada bueno quedó una cosa espectacular eh a mí me gustó mucho porque tuve la la colaboración de grandes grandes músicos y en toda la cuestión de armonía vocal eh estuvo participando conmigo mi hermana menor Angie que si nos está viendo ahí le mando un abrazo y un beso saludos claro eh fue muy loco grabar quiero tu vida en balada te voy a platicar por qué es una canción que como te decía hace rato y como todo mundo sabe pues es es icónica no es eso es como la bandera de nosotros entonces imagínate que cantas 13 años 14 años una canción en a ritmo de cumbia 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 oye de pronto no la podía cantar como balada no podía o sea fue muy loco porque a mí en realidad si me preguntas que me gusta cantar a mí me gusta mucho la balada el jazz el blues todo eso me gusta pero quiero tu vida no la podía cantar en balada o sea si fue llegó un momento en que me desesperé y le dije a mi hermana este que es una magnífica cantante también le dije necesito que me ayudes no puedo lo puedo cantar en balada entonces ya me dijo no a ver tranquila ya estaba yo pues cansada ya sabes cuando grabas a mí me gusta llegar fresca y me gusta no me gusta editar la voz me gusta hacer la canción muy orgánica en una sola toma entonces dejar platícame a ver tú cómo la cantarías en balada oriéntame este ya me dijo no mira que puedes hacer esto y esto y aquí le puedes dar matices y ya sí ya está ok pues vamos a darle una vuelta y me la venté pero si fue un poquito complicado debo confesar entonces viene también este tema no soy como tú viene pues vienen con vienen muchos covers viene quise grabar algo de mi querido amigo sergio villarreal que por cierto te va a pasar su contacto para que le también lo entrevistes es un personaje maravilloso que lo adoro a mi querido sergio grabé amor en llamas del grupo ladrón y también también este yo cuando escucho una canción inmediatamente me estoy imaginando el producto terminado o sea que si va una guitarra con distor que si aquí este voy a meter una tarola de este tipo que aquí quiero un voz es de cierta manera o sea yo ya mi cabecita este es mi imaginación es grande entonces a mí me gustaba mucho ese tema de amor en llamas y quería también hacer una onda de mucha armonía vocal con esa canción grabamos amor en llamas y dos temas más inéditos de sergio villarreal del grupo ladrón mi querido sergio dorado un beso y pues cumbitas de todos sabrosón es la la cumbia romántica no que siempre nos caracterizó a flamingo lo que viene en ese disco perfecto oye volvamos vamos a regresarnos otra vez aquí cuando en qué año inició flamingo noventas flamingo exactamente en el ochenta y nueve ocho nueve ok bueno me imagino que cuando empezó el éxito empezaron también que todas las presentaciones en no sé en festivales de radio en los bailes masivos los programas de televisión platícanos un poquito cómo se vivía cómo era un día tuyo antes de que de que llegar el éxito y cómo era después me imagino que era de traqueteo todo el día no ahorita que dijiste eso fue así como un flashback inmediato porque llegó un punto como te decía que que en esta onda de la de la música grupera inmortal de en ese entonces que ahorita es la grupera inmortal era la única cantante que había después llegó selena y después llegaron llegaron más este pues a veces si batallábamos un poquito para la onda de que ciertas estaciones de radio nos tocaran y todo este rollo entonces pues hace cuenta que todo mundo nos agarró de literal de su puerquito no de que agua en un flamingo este carlita quieren que los toquemos no pues vénganse a tocar gratis en la posada y vénganse a tocar gratis en la fiesta de fulanito y vénganse a tocar gratis bueno era una cosa que yo decía bueno ya estuvo o sea digo si está padre intercalamos los eventos que teníamos pagados al principio con todos los eventos gratis entonces bueno total si fue una súper locura amén de la promoción la publicidad todos los programas de televisión todas las estaciones de radio eran tours que tenemos que hacer y pues en realidad ahí no les importaba el baterista o el bajista o sea les importaba que estuviera yo no entonces si fue un ajetreo tremendo igual en las giras yo bueno terminaba cansadísima me acuerdo mucho de una vez que fuimos a chicago nueva york todo eso por allá estuvimos cinco días y no se me olvida esos cinco días dormí cuatro horas en cinco días porque era trabajar y luego llegas en algo vete al hotel atiende la gente vete al hotel este duerme y a las seis de la mañana tienes que estar lista para el tour de radio y todos mis compañeros felices dormidos en el hotel y ya sabes yo en el rol no en todos los tours en las convivencias a veces no había chance ni de comer pero es una época que de verdad no cambiaría por nada mi querido paquito de hecho ahorita estoy listo para eso y más y yo creo que fíjate ya platicamos un poquito de tu nuevo proyecto y yo creo que eso va a hacer que retomes como que todo ese eso 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 que viviste no y ahorita lo platicamos pero bueno qué te parece si hacemos un pequeño una pausita para leerte este los mensajes que te están enviando aquí en las redes sociales te parece me parece sirve que voy por el disco para mostrárselos ándale órale dale dale me quedo aquí tantito le agradecemos a jose luis solano laura méndez renovado pablo loredo que nos están siguiendo sí 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 ok bueno esperarla porque se me hace que está lejos de donde estáis del disco y ahorita para que lo escuche ella también pero bueno les platicaba yo que hace poquito escuché yo a carla y sigue cantando igual y de hecho la presentación en la que la escuché aparte de cantar sus canciones digamos que los éxitos no que ya que la caracterizan a ella durante la época que estuvo en flamingo también la escuché con otro tipo por eso le preguntaba ahorita eso de las de otros géneros como baladas como pop todo eso y créanme que está genial yo creo que le voy a decir que nos invite un día estos para grabar un par de cancioncitas y y pasárselas por ahí lista ya llegué ok te entendí mal pensé que íbamos a una pausa para algún no la pausa en la en la charla pero así de todo lo que dice la gente porque me encantan quiero agradecerte poquito me encantan este tipo de oportunidades porque tengo la posibilidad de de poder interactuar con con la gente que ha seguido mi carrera así es que pregúntenme lo que quieran aprovechenme ahora la iba mira fíjate te escribe jose covarrubias te mando saludos roberto carlos aguilar dice saludos a carlita desde kentucky en los eeuu ay kentucky que padre hace mucho que no vamos un beso bien como se llama perdón roberto carlos aguilar roberto te mando un beso grande desde mi casa que es tu casa aquí en monterrey fíjate carlo julio gallegos también nos está viendo era parte del grupo tropical panamá un saludo también para él mi querido julio pues sí seguramente anduvimos hay mucho tiempo de de gira juntos a mí me acuerdo de una gira maravillosa en atlanta por georgia este por aquellos lares que está tropical panamá bronco y nosotros no me acuerdo quién más me acuerdo que éramos nosotros tres fue muy divertido oye yo entre puros hombres siempre pero lo padre era que todos me cuidaban mucho sí fíjate que esa era una de las preguntas que te iba a hacer ahorita que me imagino que o sea era difícil y a lo mejor complicado el ser la única mujer pero también era muy padre porque todos estaban cuidando los muchachos y todo porque imagino que también había muchos fans que andaban y llegaban y el beso y el abrazo todo el rollo entonces que hubiera alguien ahí que te estuviera cuidando no y súper consentida que me tenían y todos y fue difícil al principio pero después como que se vuelve en tu familia y ya pues es algo muy muy natural no pero siempre bien cuidada y bien consentida nunca tuve miedo de nada porque tenía ahí bueno eran los de flamingo y los de los del grupo que estuviera intocable pesado todo yo era así como que la 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 nena no la niña chica no cuál debe cuál debe ser sí oye fíjate luis márquez te manda saludos también desde ciudad juárez chihuahua dice bonita hermosa carla muchas gracias muchas gracias un besito oigan déjenme que les diga que qué pena ando bastante desvelada pueden ver ahí la ojera porque como les platicaba anoche fue la graduación de de mi princesa mayor entonces pero nos divertimos mucho de que se graduó platícanos licenciada de nutrición si alguien se quiere poner a dieta ya saben comiendo sanamente es ahí está mi y es ya está una licenciada de nutrición a ver si me baja bueno pero el cachete siempre lo he tenido así por más flaca delgada que esté el cachete es de nacencia manito no 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 y no estás hermosa carlita muchas gracias oye mira fíjate también te escribe juan pablo muñoz te mando saludos desde aguascalientes juan pablo ay aguascalientes déjame decirte que es uno de los lugares de la república mexicana que más disfrutaba yo en las giras porque la gente maravillosa hubo una época siempre recibieron con muchísimo cariño y hubo una época que tuvimos tres canciones de nosotros tres en los primeros tres lugares de la radio durante como dos o tres meses entonces yo aguascalientes aparte la feria como me divertía que padre tengo muchas ganas de ir un beso para ti corazón ok roberto carlos mendoza martínez fíjate dice y no lo conste que no lo digo nada más yo fíjate dice dice roberto carlos mendoza martínez saludos a carla sigue hermosa como siempre gracias roberto te mando un beso bien grande muchas gracias también nos está siguiendo graciela valdés aries valle y julio julio mendoza te manda saludos desde dalas texas dalas me encanta me encanta fíjate que tengo muchos amigos allá y este es me gusta mucho tengo rato de no ir pero es una de mis ciudades favoritas de texas me gusta mucho un beso a toda la gente que está en dalas ok mira escribe también julián pérez de los cabos que ya te dice julián pérez dice saludos carlita yo te escuchaba en los estelares de lb en la ranchera de monterrey con grandes artistas como mister chivo los hermanos barrón grupo sas los cúgars súper brujo etcétera dice desde entonces te admiro mucho hay muchas gracias julio oye qué padre qué padre recordar esas épocas porque bueno todos esos grupos que mencionas pues eran de el elenco de discos de lb de don basilio este que lo menciono mucho porque un señor hermoso que siempre te digo fue el que creyó en nosotros y bueno nosotros nos divertíamos mucho con el mister chivo a todos a todos les tengo un gran aprecio a todos los grupos en ese entonces estaba en discos de lb estaba lalo mora con los invasores lalo mora y javier ríos que estaban juntos con los invasores mister chivo súper brujo quien más me mencionaste había muchísimos hermanos barrón salas como no sí 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 muy muy padre julio te mando un beso bien grande los cabos qué rico quiero calor no me gusta el frío no me gusta adoptenme oye fíjate dice roberto carlos mendoza nos volvió a escribir y dice haces falta en la onda grupera tienes una hermosa voz muchas gracias roberto muchas gracias fíjate que estamos trabajando para eso y y a nosotros nos sirve mucho que la gente este como tú nos pida nos pida en ahí en la radio en las redes sociales ahorita les pasó este mi mi cómo se llama twitter y instagram para que que ni me acuerdo bien del instagram porque no lo uso mucho la verdad pero para que nos sigan este y pronto voy a tenía mi página mi fanpage en facebook pero me hackearon esa cuenta y no le he podido recuperar pero muy pronto voy a abrir la cuenta oficial para que estén ahí aprendiendo perfecto fíjate enrique pacheco también te mando saludos jesús tijerina favela roberto carlos aguilar fíjate hablando de lo que platicamos ahorita dice pues a mí me mandó un disco hasta kentucky gracias carlita tú sí cumples claro es que mira gracias a ustedes gracias a ustedes para mí es bien bonito me escribe gente de muchos lugares muchos me han contactado por medio de twitter y y me dicen no oye es que quiero el disco y cómo ves y nos ponemos de acuerdo y yo se los envío por supuesto pues gracias a ustedes nosotros estamos aquí seguimos vigentes en este negocio de la música claro fíjate yadira de la rosa saludos carlita recuerdo que fui a ver a flamingo allá por mil novecientos noventa y dos en una discoteca que se llamaba el calabozo por avenida fidel velásquez te mando saludos que el calabozo por fidel velásquez dice es que fidel velásquez si me acuerdo de una disco no me acordaba del nombre yadi te mando un beso bien grande mi reina que padre que tengan todos esos recuerdos te gustó espero que te haya gustado me imagino que sí si no yo creo que porque pone caritas felices entonces yo creo que sí ya te dice juan pablo muñoz al azar dice salúdame a carla lozano por favor paco valdés pues como no recordarla la dice una vivencia para mí de ella cuando vinieron aguascalientes por allá del noventa y tres la recuerdo bien en un cierre de campaña al templo de san marcos como se llama juan ese juan pablo muñoz juan pablo un beso bien grande para ti este y para toda la gente hermosísima de aguascalientes que padre que me recuerden me encanta no hombre bastante no voy a acabar así que le voy a dar rapidito mira rogelio espinoza saludos desde laredo texas al saludo a laredo invítame de shopping mi roger jose luis solano también te mando saludos que muy hermosa voz muchas gracias carlos luna dice saludos carla que bueno que hayas grabado estos éxitos de flamingo espero tener esa producción no declaró que si ahorita les decimos como ahora les decimos como ahí por medio de mi querido paquito ahí nos ponemos de acuerdo y yo se las mando les mando el disco mira que por cierto aquí lo tengo a ver ahí está con las luces muy navideñas este es el disco déjame me pongo en la misma pose no si eres si eres y ahorita les dejamos ahí me pueden contactar por medio de twitter seguirme ahí en twitter y mandarme un mensajito ahí me dejan un post y nos ponemos de acuerdo es arroba carla flamingo carla con k arroba carla flamingo estoy en twitter que es el que tengo más el que uso más instagram como ay es que son tantas cosas ya la onda de las redes sociales y ahorita con tantos proyectos y locuras que traigo pero el twitter es el que tengo más un poquito ahí lo estoy revisando constantemente no y que lo checas tú directamente porque hay gente que quizá tiene más activas todas las redes sociales pero pues hay alguien que se las está manejando pero en tu caso tú personalmente puedes contestarles ahí en twitter si por supuesto yo les contesto directamente y aparte les comparto momentos de mi vida nunca he sido muy muy fan de de mi vida privada mezclarla porque ya ves que la onda de los chismes y los rollos siempre he huido de eso pero ahorita por ahí en twitter por ejemplo compartí algunas fotos de la graduación de bianca de ayer que es mi orgullo después sigue la peque tengo dos hijas la peque que está estudiando idiomas ya se va a graduar de chino mandarín va a entrar alemán y francés inglés ya lo tiene muy bien dominado pues ya sabe los mamis tenemos que presumir sí claro hay cosas que sí se pueden presumir y por supuesto fíjate bueno déjame le sigo porque no va a acabar y no vamos a aventar todo el programa nada más con puros mensajes pero bueno ahí va ay me encanta muchas gracias a todos por escribir un besito venga dice mina martínez dice quiero tu vida mi favorita de flamingos saludos desde carolina del sur híjole carolina del sur otro de los lugares que me encantaba visitar mina te mando un abrazo bien bien grande bueno qué paisajes qué lugares tan lindos ay ya quiero regresar ojalá que pronto ya falta menos ya falta menos fernando hinojosa dice hola saludos a carlita me gusta mucho su música alan misael lópez saludos a carla cantas muy hermoso carlos luna dice gracias a dios tuve la oportunidad de verte en una presentación por acá en chicago chicago me encanta ciudad gótica le digo yo a chicago carlos tocallito te mando un beso muy grande espero que con la nueva producción ahí nos pidan mucho los empresarios todo y nosotros con mucho gusto vamos y tocamos para ustedes fíjate también emmanuel silva te mando saludos wendy betancur dice yo de niña la escuchaba en aquellos hermosos noventas en monterrey hoy tengo descargadas sus canciones en mi cel y claro que compraría su material saludos y dios te bendiga hermosa dios te bendiga a ti también como me dijiste su nombre wendy betancur wendy wendy un beso bien grande y muchas muchas bendiciones muchas gracias preciosa si ahí síganme en twitter y ahí nos ponemos de acuerdo arroba carla perfecto bueno vamos a dejar un poquito aquí los los mensajes no dime tantito más ya me emocioné oye bueno platícanos ahora sí de tu de tu nuevo disco del que viene de lo que estás preparando qué estás haciendo yo a mí ya supe y pero que si me encantó la idea pero quiero que toda la gente sepa a detalle qué es lo que andas haciendo ahorita bueno es un disco yo cometí el error y lo voy a decir porque es la verdad yo cometí el error de comentarlo con algunos compañeros músicos y te digo cometí el error porque como te platicaba hace rato nosotros ahora somos los que tenemos que pagar nuestras producciones y es muy difícil Paquito porque es es muy costoso hacer una producción discográfica entonces yo con este proyecto lo pensé desde hace aproximadamente cuatro o cinco años y lo comenté con algunos compañeros músicos que me robaron la idea pero no importa porque lo mío como quiera va a ser totalmente diferente este disco que que ya estoy por terminar ya únicamente falta incluir las voces se llama Memorias Inmortales es es un disco que tiene temas inmortales gruperos pero que no están tan como decirte la palabra tan choteados si se vale son temas clásicos gruperos inmortales que están muy muy padres y invité a los cantantes originales de estos grupos a grabar conmigo entonces imagínate no puedo decir mucho de los temas porque ya ves que hablas y bueno claro pero si te puedo les puedo dar aquí una pequeña primicia de algunos de los cantantes que van a estar colaborando conmigo que por cierto les mando un abrazo y un todo mi cariño mi corazón tipazos todos los aprecio los admiro los respeto y estoy muy me siento muy honrada de que hayan aceptado colaborar conmigo va a estar fíjate va a estar Francisco Javier del Tropical Panamá va a estar Juan Tavares de Liberación va a estar Mario Esparza de Mandingo va a estar Jerry de Abra Cadabra que ahora es ABC ya les dije mucho ya les dije mucho pero son temas de ellos que yo hice adaptaciones para que pudiera combinarse las voces que luciera la voz de ellos pero que también luciera mi voz porque tú sabes que un tema en tono de hombre pues para una mujer a veces es complicado cantarlo a menos una octava te queda muy agudo y cantarlo en el tono de ellos es difícil entonces nos pusimos ahí de acuerdo hicimos los arreglos como siempre con mi queridísimo compañero Emanuel Emanuel Garza de Emanuel Dex y híjole la verdad es que está muy padre muy muy padre fíjate no les quiero decir más tampoco porque se arruina la sorpresa pero a mí ya me platicaste más o menos cuáles canciones son y efectivamente digo yo creo que como dices tú hemos oído otro tipo de proyectos digamos similares pero lo que a mí me digo a mí me sorprende qué padre porque esto de la digamos que de los los gruperos los inmortales está resurgiendo y eso me da mucho gusto porque este pues se había estado perdiendo y hay mucha gente que todavía sigue escuchando esa música pero casi todos los proyectos que he escuchado prácticamente son las mismas canciones y los mismos invitados entonces aquí en este caso me gustó que hay invitados diferentes y que también las canciones son que siguen siendo un éxito pero no por decir no es el éxito fuerte de Tropical Panamá o no es el éxito es un éxito de ellos pero digamos como acabas de decir tú justamente algo de lo que no está tan choteado exactamente sí porque fíjate o sea no digo obviamente yo creo que en este medio se vale la onda de la crítica constructiva y todo siento que de pronto se le cierra el mundo la música es es tan basta hay tantas cosas que puedes hacer hay si tienes un poquito de creatividad de sentido de lo que a la gente le puede gustar de lo que puede funcionar puedes hacer muchas muchas cosas yo estoy segura mi querido Paquito y a toda la gente que nos está viendo en este momento que se van a sorprender porque es un disco es una producción que está muy muy cuidada que se ha hecho con muchísimo cariño y que me ha costado a mí me ha costado bueno independientemente del dinero me ha costado pues muchas noches de sueño de estar pensando quiero hacer cosas propuestas nuevas para la gente no hacerlo clásico como no sé si te fijas por ejemplo en mis videos los videos que yo hago trato de hacerlos diferentes no hacer el clásico esquema establecido de todo el grupo tocando en el clásico ¿para qué no? a mí me gusta que la gente tenga cosas una alternativa distinta que puedan disfrutar porque realmente no es cuestión de dinero es cuestión de creatividad de imaginación y pues cuesta lo mismo hacer un video vistosísimo padrísimo que hacer el clásico en el parquecito ¿no? en el parquecito y con la batería y tocando ahorita podemos hacer muchas muchas cosas y de verdad toda la gente que nos está viendo yo sí les quiero decir que mi mente nunca descansa estoy algo loquita pero siempre pensando en hacer cosas diferentes y padres para ustedes y les prometo que este disco les prometo que les va a encantar se los prometo a toda la gente que es amante de la música de la buena cumbia la cumbia inmortal este disco es para ustedes no hombre pues a toda y como dices tú efectivamente ya ahorita lo padre de esto es o no sé si lo padre o lo más difícil es que ya no lo haces tanto por como decíamos ahorita lo que platicábamos por vender un disco ¿no? sino por darle eso a la gente que realmente es fíjate que me sorprende que somos muchas personas las que este seguimos este esta onda grupera ¿no? y que hacemos cosas para pues para que siga este movimiento ¿no? como lo que hablábamos ahorita de la entrevista o sea la tecnología obviamente hay que apoyarnos de la tecnología para hacer este más cosas ahorita yo creo que es más más fácil llegar a la gente ¿no? a ti que te tocó la época esa de los noventas que obviamente pues yo creo que el internet apenas estaba en pañales ¿no? era más difícil tener en contacto con la gente ¿no? sí claro yo pienso como te platicaba la semana pasada que tuvimos ahí oportunidad de coincidir que hay que hay que aprovechar esto de las redes sociales y del internet de forma productiva me habla mi mamá mami estoy en una entrevista saludanos a tu mami mami te mandan saludos de la entrevista no pasa nada es que mi mami déjenme que les diga que está haciendo empanadas huele la casa hasta acá huele uy ahorita voy madre en un ratito tengo la fortuna y la bendición de tener a mi madre conmigo que es bueno también es siempre me apoyan todas mis locuras entonces te decía que esto de de las redes sociales del internet y todo eso hay que aprovecharlo pero de forma positiva de hay se ven tantas cosas tan terribles Paquito que por eso te decía que a veces yo creo que mucha gente no solo yo que está dentro de este medio somos un poquito cuidadosos y la pagan justos por pecadores porque híjole es es un arma de doble filo esto esto del internet entonces yo lo que sí quiero aprovechar y lo que me encanta es son programas como este que que me permiten llegar a gente que tan hermosa que me está escribiendo que hace mucho que no veía que no sabía bueno no los veo pero que no sabía de mi público y pues también para compartirles todo lo que estamos haciendo que finalmente es para ustedes para mí en realidad el hecho lo que yo disfruto de cantar de mi trabajo es subirme a un escenario y tener interacción con la gente eso es bueno no me lo paga nadie con nada entonces si nos podemos valer de las redes sociales para llegar a la gente promover la venta de un disco o de algún evento pues vamos a usarlo para eso y para compartir cosas padres también ya por cuestión de mi de salud mi facebook personal que tengo solo mi familia y todo inclusive te lo prometo gente de mi familia que sube fotos de cosas que nada más no sabes que va o tragedias o dramas amigos muy cercanos con la pena pero la vida es tan bonita y pues hay que usar estas cosas para algo padre para compartir felicidad y cosas buenas claro totalmente de acuerdo contigo oye carlita ahorita que hablábamos de la forma de hacer los videoclips y todo eso ¿cuántos videoclips hicieron como Flamingo? yo me acuerdo de ¿cuál? ¿no eres mi guardián? ¿quiero tu vida? ¿cuál más? ¿no eres mi guardián? ¿quiero tu vida? ay Paquito esas preguntas se me pescaste en curva no no me acuerdo creo ah hicimos un formato de cine que se llama la canción se llama te escogí ajá creo que hicimos nada más esos tres es que también era un lujo antes grabar un video era un lujo bueno ahorita todavía no es así como que nada económico pero pues te puedes valer de otras cosas antes tener un equipo te digo porque este yo que me relaciono con la cuestión de los medios y de producción y todo eso antes tener un equipo profesional para grabar para hacer edición y para hacer un material para entregable como me acuerdo yo todavía me tocó ver los todos los cassettes hay un formato que se llama tres cuartos por allá de los tres cuartos que ahí entregaban los le llamaban los reel de las compañías disqueras entregaban y ahí venían todos los los éxitos de los grupos que tenían ellos y ahí los entregaban así los entregaban a las televisoras y a todos los lugares donde querían difundir ahorita es bien fácil pero también eso ahorita también o sea con un celular tú agarras el celular y haces algunas tomas quien los sepa utilizar bien con eso puedes hacer un videoclip muy padre y con eso ya lo subes a las redes sociales y ya difunden ¿no? como dices tú es más práctico es diferente económico pero antes pero antes era todo un lujo no, no, era un lujo era un lujo que prácticamente solo los super mega grandes podían tener te estoy hablando de los tigres del norte de Bronco de Bronco exactamente de grupos así entonces sí, hicimos tres hicimos creo que esos tres y luego yo de este de este disco hice el video de No Soy Como Tú que por cierto ahí con algunos bueno todo el grupo ya lo cambié hubo ahí unas hay mujeres que trabajar con mujeres es muy complicado este me impusieron ahí a a una a una persona ahí del sexo femenino para que cantara y me vino a hacer toda una revolución muy muy mal pero bueno eso eso es es otra cosa eso es en el video de de No Soy Como Tú y grabé el más reciente se llama Enamorada es un sencillo que voy a incluir en este disco de de Memorias Inmortales ok pueden encontrarlo ahí en YouTube está bien está bien bonito el video como Carla y Flamingo Enamorada que por cierto me acuerdo que cuando lo grabamos estaba helando y yo traía una gripa bueno pero de esas que no podían ni respirar pero pues ya estaba pactado grabarlo ese día entonces si me lo aventé se me ve mi carita de pronto triste pero ahí tratamos de hacer con el maquillaje algo perfecto ahorita lo compartimos es más y de hecho ahí es la página de Gruperos Inmortales también tenemos que yo me acuerdo ahorita tenemos No Eres Mi Guardián y tenemos Quiero Tu Vida ahorita los lo volvemos a compartir para que lo vea la gente para los que no no se acuerdan o los que no les tocó verlo porque también oye es bien extraño ese fenómeno de que por ejemplo a mí pues me tocó esa época estaba chavo tendría 15 años por ahí pero hay personas por ejemplo a mis hijas les encanta la música les oyen tus canciones y todo y es otra nueva generación que digamos que les vamos transmitiendo ese gusto me imagino que tú estás de tener fans de personas mayores medianos chiquitos y todo ¿no? Sí de todas las edades y es muy padre es que fíjate que algo muy importante y muy rescatable y creo que lo comentaba creo que escuché escuché hace poco vi más bien un par de videos vi uno que me llamaba mucho la atención vi uno de mi queridísimo y adorado Lupe Esparza de Bronco y otro de un bueno ya no es un chico es un hombre que yo quiero mucho que es este René Martínez de Intocable que es el baterista de Intocable que siempre fuimos súper súper cuates y ellos comentaban algo que es súper cierto Lupe Esparza primero decía que la realidad de la música si hacemos un comparativo de la música que hay ahorita no quiero generalizar perdón pero la mayoría con la música que grabamos nosotros es que a pesar de ser cumbias de ser música popular las letras tenían contenido te contaban una historia y eran bonitas o sea te hablaban de cosas padres a mí me encanta que viene gente y se me acerca y me dice es que yo me enamoré de mi esposa con Quiero tu vida y yo le pedí matrimonio con la canción de Quiero tu vida por decirte algo entonces canciones con contenido en la letra y en la riqueza también de melódica y de mi querido y adorado René que bueno es un personaje del René lo aprecio mucho estaba muy molesto en el video y creo que lo vi aquí en Facebook sí, sí lo vi estuvo buenísimo bueno yo me moría de la risa porque te digo que es mi camarada y es mi cuate lo quiero mucho de René y a Ricky también pero me llevo más así camarada con René comentaba algo de que cualquiera cualquiera graba y cualquiera habla y canta lo que le da su gana y es cierto entonces yo creo que la gente los papás de las nuevas generaciones como yo que soy mami y demás pues sí le transmiten a sus hijos ese gusto por la música que les pueda dejar algo y por lo tanto sí tengo la fortuna de tener me llegan videos de niñas cantando mis canciones y de niños y me mandan besos y es padrísimo bueno y ya sabes con Quiero Tu Vida sigue siendo la locura yo nunca llegué a entender este el por qué esa canción tuvo un impacto tan fuerte en tanta gente pero me encanta claro oye sí de hecho fíjate que una cosa bien importante yo creo que por eso seguimos transmitiendo esta música y por eso la seguimos pasando a otra generación nueva porque es eso música que puedes escuchar o sea yo no bueno sin mencionar ahora sí que sin decir marcas pero hay cierta música que yo no escucharía con mis hijos pero por supuesto por el contenido que manejan y por las palabras y por la forma de expresarse y todo eso no y los videos y los videos ni los veas manito porque es peor no 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 si ya sé yo que tengo niñas chiquitas no 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 es algo horrible pero bueno yo creo que viene yo sí lo voy a decir paquito perdón que te interrumpa eso el perreo y esas cosas que terrible de verdad y me ha tocado ver videos de las mamás señoras no hagan eso por favor que ponen a los niños a bailar eso no 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 está padre no está padre claro no sí sí te entiendo totalmente oye Carlita pues oye ya nos echamos la hora y se nos fue pero volando volandísimo oye pero dime yo yo digo si nos podemos extender unos 10 minutitos más ahí si no tienes problema yo aquí estoy oye tengo una duda me imagino que sigues haciendo presentaciones y todo eso la gente sigue te sigue pidiendo las canciones te sigue me imagino que pidiendo fotos autógrafos y lo demás ¿no? sí sí ¿te pasa eso te pasa eso por ejemplo cuando vas al súper o cuando andas en otras cosas diferentes a la música porque en la música te reconocen y oyen las canciones y se acuerdan de ti pero te pasa también que te reconocen en la calle sí fíjate que te voy a contar una anécdota que ya pasó hace como un año por eso te la platico ya no me da vergüenza ahorita ya me da risa sí sí me pasa este hace hace como un año fui con mi madre que yo estoy aquí con mi madre a una tienda ¿no? al Sam's y andábamos ahí bueno me acuerdo que yo me sentía súper mal traía un montón de gripa me da gripa como un par de veces al año pero me da con todo y andaba yo y mi mamá es que llévame porque necesito comprar no sé qué no sé qué no sé qué mi madre ya no maneja desde hace tiempo le dije ok nada más me hace cuenta que me levanté me hice un chongo así cara lavada panza o sea la peor facha del universo que te puede explicar me habías volado un día anterior la super ojera digo no está padre que una mujer salga así muchachas no salgan a la calle de perdido la boquita pintada es importante no nos toma mucho tiempo pero ese día yo me sentía muy mal y este y mi mamá pues estaba que necesitaba comprar algo no me acuerdo entonces iba yo en el sam's y ya sabes en el carrito así recargada con mi cara luego así mi jeta así de enferma y demás y este y de pronto se acerca un muchacho un guapetón aparte se me quedaba viendo y se me quedaba viendo y yo ya sabes de las de acá o sea que vergüenza mira como ando y clásico de que cuando sales a la calle en la peor facha de tu vida te encuentras a todo mundo aparte por eso ya no lo hago entonces ya sabes de las de acá hasta que por fin el hombre se arma de valor y se acerca y me dice oye disculpa es que te quiero preguntar algo y yo sí dime me dice tú eres Carla y yo no soy su prima dije no no me voy a pedir la foto ahorita yo con esta cara ni de chiste y así se quedó con esa idea se quedó con la idea amigo corazón perdóname pero no 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 es que mira aparte si nos tomamos la foto juntos tus amigos te iban a decir oye pues quién es esta mujer digo yo sin rubor y sin labial soy este Gasparina el fantasma amigable soy blanca transparente pero se quedó con la idea de que era la prima o sea yo no quise decir que era yo si me pasa de hecho aquí este cerquita de de mi casa que es casa de todos ustedes este en el Oxxo en el Seven ya les hice publicidad a todas las tiendas del universo gracias este si me la gente que trabaja ahí o gente que llega y me reconocen y ay pues ahorita todo el mundo trae el celular la foto y ya sabes se siente bien bonito que te recuerden con tanto cariño oye ahorita que dices eso de los celulares que todos traemos el celular hace poquito estaba viendo un concierto no me acuerdo de quién era qué artista era pero veías tú la toma así de la de toda la gente o sea y el 90% de la gente tenía un celular en la mano grabando grabando sí antes no se veía eso obviamente verdad no no se sentía no se sentía cómo te diré no se sentía como que te ponían más atención como que ahorita están más preocupados que a ver si se graba bien y eso es que es muy loco y volvemos a lo mismo o sea ahí y es muy respetable es muy respetable pero por ejemplo yo voy a un concierto de algún artista el más reciente que estuve fue el de Bruno Mars que ya he tenido oportunidad de verlo en tres ocasiones me fui a Estados Unidos a verlo y luego aquí y luego a Estados Unidos y ya sabes y sí veía yo la gente grabando con el celular y yo bueno o sea yo mi celular no lo voy a sacar porque yo vengo a verlo a él a disfrutarlo yo a él o sea no a compartir a compartirle a la gente que estoy en el concierto igual y sacas el teléfono un momentito y te tomas la foto y ya sabes la selfie y que no puede fallar y demás pero si se la fleta en todo el concierto con el celular no está padre disfrútenlo ustedes en el momento o sea eso es fíjate eso es algo y te decía la vez pasada eso es algo que a mí no me gusta de la onda de los celulares acá mi madre nos dijo a todos por ejemplo ahora que va a ser la reunión desde el año pasado antepasado este van a llegar a la reunión de la familia y les voy a confiscar el celular no hay porque si si se meten con el celular y que la foto y que aquí y que allá vamos a tomar fotos con una cámara normal y vamos a convivir porque si te fijas o sea la gente todo el tiempo y es nos estamos perdiendo de muchas cosas mi querido Paquito nos estamos perdiendo de muchas cosas de disfrutar a nuestra familia a nuestros amigos a nuestros hijos por estar pendientes por estar pendientes del celular por no sé si mucha gente lo hacemos porque me incluyo ahorita tengo tiempo que estoy procurando dejarlo un poquito por imagen o por si compartir la foto compartir un momento de felicidad y todo pero háganlo un momentito y dedíquense de verdad dedíquense a disfrutar lo que tienen ahorita porque lamentablemente damos a veces por sentado muchas cosas que tenemos gratis y en cualquier momento de pronto ya las perdemos entonces disfruten un concierto disfruten a su familia a sus amigos a sus hijos dejen los celulares un rato si tómense una o dos fotos está padre pero tres minutos de celular y bye de verdad es que es un ejercicio bien padre y se te llena el corazón a mí se me llena el corazón tener la oportunidad de disfrutar a toda la gente que yo quiero sin tener un celular de por medio claro no 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 totalmente de acuerdo oye yo me acuerdo ahorita fíjate me estaba acordando que hace poquito entrevistamos a Paco y Alma de Okiroki y ellos entre la plática y de hecho las preguntas que le hacían había eso de que si existía realmente si era real la rivalidad que se manejaba entre ustedes y ellos yo creo que por el concepto que tenían de grupo fíjate que es un tema no me gusta mucho a mí hablar al respecto pero ya que toques el tema si sirve que hacemos una aclaración ajá a ellos a ellos nosotros cuando empezaron nosotros les ayudamos mucho no sé si te lo comentaron en algún momento ajá les prestábamos nuestro estudio para que ensayaran y los empujamos a que grabaran su disco porque siendo yo la única mujer que estaba cantando con Bias en ese momento y ellos pidiéndonos chance cuando empezaban con su grupo de ensayar en nuestro estudio yo sí les dije que onda pues échenle ganas y grábenle ustedes también lamentablemente pasaron cosas mi querido Paco de índole personal te digo son temas que que no me gusta mucho mucho tratar que a mí me decepcionaron mucho hicieron cosas que no debieron haber hecho y a lo mejor pues a lo mejor ellos ahorita están en un momento de su vida diferente diferente como lo estoy yo yo ya decidí dejar el pasado atrás pero te voy a ser franca rivalidad en el plano profesional yo nunca sentí no quiero pecar de de modesta ni demás pero yo por mi parte nunca lo lo hubo porque además mi voz siempre ha sido muy mi estilo muy marcado muy característica muy característico no 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 quiere decir que sea la mejor cantante del mundo ni mucho menos pero tú me oyes cantar una canción sin verme en un video y sabes que soy yo la que está cantando entonces yo nunca sentí se manejaron ahí muchas cosas muy desagradables hubo gente de los medios que intentó hacer ahí polémica barata que de verdad ni siquiera venía al caso y pues lamentablemente lo que yo pensaba que era una amistad se convirtió en en algo muy muy diferente pero si me puedo se me llena la boca decirte que nosotros tanto mi socio Emilio Flandes bueno mi ex socio como una servidora los ayudamos mucho y ellos lo saben y pues espero de todo corazón que les haya servido y que en este momento de su vida la vida les sonría mucho y que Dios los bendiga siempre yo no no tengo ningún mal deseo para absolutamente nadie pero la cuestión de rivalidad por mi parte jamás existe como que era más como eso que tú dices no era más la cuestión de a lo mejor los medios o a lo mejor la misma gente por el estilo que de hecho inclusive hasta llegaron a le comentaba yo a Paco que este que se yo llegué a oír en algún momento no sé dónde en radio en algún periódico algo que hasta que sí que sí ya ves que ellos me platicaban que por cuestiones de logística o de sus compañías no les podían no podían decir que ellos estaban casados y yo me acuerdo que inclusive hasta hasta llegué a oír que que si tú andabas con Paco y que si cosas así ya así de ese tipo entonces pero no ya ellos me explicaron que eran cuestiones este ahora sí que de publicidad no efectivamente pero bueno eso está muy loco también porque yo nunca a mí nunca nadie me prohibió nada este mi disquera ni mucho menos eso ya era otra onda más de bluff me atrevo a decirlo este yo nunca escondí mi embarazo yo nunca escondí que estaba en ese entonces con el papá de mis hijas este eso ya es cuestión de cada quien o sea no era tanto no era tanto fíjate que los detalles más chistosos que te pedían en ese entonces por ejemplo a mí a mí lo único que me decía y como sugerencia por cuestión de imagen lo único que me decía la la mi disquera por favor no te cortes el cabello este ni te cambies drásticamente el color de cabello ajá fuera de eso nada cada quien manejaba su vida personal como quería y la gente que realmente ama tu música y ama tu talento pues lo único que va a querer para ti es que seas feliz estés casado no estés tengas novio no tengas o sea eso a mí se me hace chistoso no oye y aparte que son cosas que ahorita realmente ahorita en la actualidad no podrías ocultar absolutamente nada no a como está la cosa a lo mejor en su momento en esos tiempos quizá pero ahorita no oye mira te voy a leer dos mensajes más que ahorita los estoy checando y me gustaron fíjate Laura Méndez dice que ya quiere que salga el disco nuevo ay Laurita ¿cuál quieres? el nuevo el de las memorias inmortales mi reina va a salir bien pronto te lo prometo tengo que terminar de grabarlo más tardar para febrero del próximo año se los prometo beso Laurita y nos avisas para para estar ahí al pendiente y para promocionar y para todo para estar ahí que la gente sepa lo que está haciendo ya te dije que te voy a dar súper exclusiva a ti porque de verdad que eres una gran persona un gran amigo excelente músico te aprecio mucho ya te dije que cuando grabemos las sesiones de voz vas a estar invitado para que grabes lo que quieras perfecto muy bien hay otro mensaje venga Paula Sainz dice linda voz y gran ser humano con un corazón enorme mi querida Paula Sainz déjame decirte que Paula es una persona muy especial en mi vida es no es solo mi amiga va más allá de la amistad es mi hermana tú sabes que los amigos son la familia que nosotros escogemos claro y Pau para mí ha sido bueno un ángel impresionante a pesar de que tenemos una diferencia de edad hay una buena no mucha Pau unos que diez añitos digamos Pau ha sido una persona muy muy importante en mi vida te quiero mucho Pau ya sabes que hermanas de aquí hasta la eternidad y es bien bonito mi querido Paco tener tener ese tipo de amistades que son como que tu alma gemela no es Pau es lo que yo te puedo decir es poco para mí el término de mejor amigo mejor amiga no existe yo creo que en el mundo siempre nos vamos a encontrar no una varias almas gemelas y Paula es una de mis almas gemelas te quiero Pau vámonos mañana a dar el rol ya te extraño oye fíjate Luis Márquez ese es el último que te voy a leer fíjate dice te lo voy a leer tal cual dice oye Paco dile a Carlita que me mande un saludo y un beso por favor por favor Paco Valdés Luis Márquez Luis Márquez no dice a donde nos escribe no no dice Luisito te voy a decir una cosa Luisito te agradezco mucho 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 que te hayas quedado con nosotros yo sé que es que yo soy bien platicadora como ya pudieron ver este no te conozco espero conocerte pronto sígueme en Twitter arroba Carla Flamingo y te voy a mandar super beso ahí está beso y saludo y abrazo de Navidad vean aquí estoy con toda la Navidad un besito Luis oye dice Edgar Cervantes dice saludos Carla y respecto a aquella época dorada grupera Carla dejó algo pendiente de hacer o alguna meta sin alcanzar fíjate que sí 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 lo voy a confesar en aquel entonces yo era un poquito miedosa yo creo que todo tiene que ver con la edad con de pronto yo tengo algo te voy a decir rápidamente Paquito que es muy loco y que mis amigos me dicen que no no entienden de mí la gente que me conoce en el cuando canto soy una persona y cuando no estoy cantando no me gusta este ser el centro de atención o sea me gusta no me gusta llegar a un lugar y que este algo personal no que todo que todo esté ahí entonces me pasaba mucho por el éxito que tenía Flamingo que era de pronto tanta la tensión y tantas cosas que me agobiaban y de cierta gente no de todo el mundo y me asustaba me asustaba yo me quedé con ganas de cantar con dos o tres personas que hubo la oportunidad pero en ese momento no la aproveché por por temor porque sentía que no estaba preparada que déjame decirte que eso de que no estamos preparados no existe el mundo es de los aventados ahora lo sé ahora lo sé entonces ahora pues si procuro andar por la vida con las precauciones que tenemos que tener todo el mundo pero si me hablan y me ofrecen un proyecto que que me haga clic no lo pienso dos veces y todas si dejé alguna dos o tres cosillas pendientes y Dios y la vida me dan la oportunidad de realizarlas en este momento ahora sí no voy a decir que no no voy a tener miedo y lo voy a hacer como este disco que era algo que que mucha gente me se le le parecía disparatado pero yo aprendí que es importante que defendamos lo en las cosas en las que creemos y que trabajemos para realizar nuestros sueños entonces mi querido amigo ¿cómo se llamaba? no me acuerdo Edgar las dos cosillas que me quedaron pendientes muy pronto tendrás noticias mías a saber perfecto oye Carlita bueno ya por último ¿qué te parece? digo es que realmente ay sí no no acabamos yo creo que tendríamos que hacer dos o tres programas para ¿qué mensaje tú le darías a toda esa gente que como viste ahorita hay muchos que se conectaron ahorita y yo sé que otros que lo verán más adelante ya en la en la grabación pero ¿qué mensaje le das a toda esa gente que te sigue que te sigue apoyando que te sigue queriendo mucho y que sigue al pendiente de lo que estás haciendo? bueno yo antes que nada quiero darles las gracias quiero darles las gracias porque es un honor y es un privilegio tener la posibilidad de formar parte de la vida de alguien que no conoces y que te abran los brazos con tanto cariño sin saber quién eres ustedes toda la gente que nos ha seguido por medio de la música por medio de nuestra carrera son nuestro motor para seguir adelante hay obviamente la música yo me dedico a la música a producir a dirigir a cantar es lo que me da de comer pero nunca 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 jamás va a haber absolutamente nada que pueda pagar ese honor y esa satisfacción de ser un pedacito de estar en un rinconcito del corazón de todos ustedes sin pagar renta de verdad es un privilegio es un honor yo aquí estoy de verdad no creo ya en que los artistas llevan esconderse ni la magia de de ir por detrás y que la gente no todos somos iguales la diferencia de nosotros es que hacemos música para ustedes que estamos un poquito más ahora sí Paquito que un poquito más en el ojo público porque ahora ahorita todo el mundo puede ser público sin ningún problema entonces quiero decirles que les agradezco de todo corazón que me permitan formar parte de sus vidas que que escuchen una canción mía que se enamoren que tengan una anécdota que vean mis mis videos que compren mis discos es un honor para mí de verdad y quiero desearles la mejor de las navidades y que todo lo que ustedes desean para mí se les multiplique cien veces los quiero muchísimo y a ti Paquito muchas gracias de verdad disfruté mucho mucho esta entrevista que bueno no pues creo que nosotros más Carlita y pues bueno yo creo que vamos a seguir en contacto y vamos a estar ahí al pendiente de lo que de lo que estés haciendo y para ahora sí que es más fácil para hacer proyectar a los artistas entonces estaremos ahí bien pendientes contigo y claro que todo lo que se te ofrezca a la orden gracias Paquito muchas gracias y a toda la gente que sigue este programa de trayectoria déjenme les digo que les diga rapidito que esta entrevista la estamos pactando desde hace como cuatro meses y primero me fui así rapidito para que se rían también primero me fui de viaje y luego regresé y luego me dio la gripa del año que me dio y ahí está mi querida Pau si me está viendo que no me va a dejar mentir que me duró como un mes y medio dos meses y cuando apenas me estaba recuperando di un mal paso literalmente y el pie me lo hice pedazos entonces por una cosa o por otra no podíamos pactar esta esta entrevista Paquito te agradezco mucho tu paciencia tu tolerancia de verdad que eres una gran persona gracias por todo lo que me has aguantado todas mis tragedias realmente ya no te iba a invitar pero como la gente está pide 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 ahora te creas claro que no oye fíjate antes de despedirnos nada más último que ya apareció por aquí en la transmisión y espero que ya nos está viendo ahorita de Manuel Dex que por ahí estuvimos hablando ahorita de él oye Dex te arderon las orejas verdad porque hablé bastante de ti manito bastante yo creo que por eso se acaba de conectar pero al ratito que lo vea el programa completo oye Carlita bueno pues te agradezco bastante te mando un besote y pues seguimos en contacto para lo que se vaya ofreciendo ¿te parece? me parece perfecto gracias recuerden por favor toda la gente que nos ve gracias rapidito Paquito gracias a todos los que escribieron que me mandaron saludos les prometo que le voy a pedir a Paquito una lista de todos ustedes y vamos a hacer algo especial muchísimas gracias no se olviden de seguirme en Twitter estoy como arroba Carla Flamingo y los que quieran este disquito ahí este ahí por Twitter nos ponemos de acuerdo o le pueden preguntar a mi querido Paquito los quiero la discografía también dijiste la discografía la acabo de mandar a hacer porque ha tenido mucho éxito la discografía en MP3 esa va a estar lista como para enero también esa también la vamos a tener y la podemos enviar aquí a Estados Unidos a donde a donde ustedes me digan con muchísimo cariño yo personalmente voy y se les firmo el disco y les hago sonido perfecto ¿y el disco nuevo? ¿para cuándo más o menos? el disco nuevo acuérdense que este para febrero ya tengo que terminar de grabarlo entonces debe estar saliendo para finales de marzo primero Dios órale perfecto bueno Carlita te mando un fuerte abrazo y saludos a toda la gente que nos siguió esta noche y pues ahí seguimos pendiente y esperen a la próxima entrevista que seguro va a ser con alguien tan importante como nuestra artista invitada del día de hoy Carlita besito gracias bye bye nos vemos pronto besos feliz navidad bye feliz navidad